22 mujeres embarazadas murieron en agosto de COVID-19, el número más alto desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos según los CDC. Y de acuerdo al Surveillance Network, 97% de las mujeres embarazadas hospitalizadas no estaban vacunadas. Los hospitales también han notado un incremento de los ingresos de embarazadas que no se han puesto la dosis. El mensaje de las autoridades sanitarias es claro. Los que no están vacunados, sin importar la edad, tienen hasta 11 veces más probabilidades de morir. Al menos en Estados Unidos, que una de cada 100 mujeres embarazadas infectadas por COVID-19 pueden terminar en la terapia intensiva. La situación es tan preocupante que las autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente a las embarazadas para que se vacunen, ya que solo un 31% de ellas lo hicieron. Los CDC afirman que las vacunas no suponen ningún riesgo e incluso señalan que al inocularse no solo se protegerían ellas, también los bebés. De no vacunarse, los riesgos serían nacimientos prematuros, bebés requiriendo cuidados intensivos y hasta se reportaron casos de bebés que nacieron muertos. Ya en los estudios no se vieron diferencias en los resultados en salud, ni para la madre ni para el feto, lo que serían adversos a nivel de riesgo de vacunas. Los estudios científicos han demostrado además que las vacunas incluso pueden en muchos casos dotar de anticuerpos al feto, por lo que en el momento de nacer el riesgo sería mucho menor. La misma reacción que causa esta protección contra la infección a la madre quizás pueda cruzar en la placenta y proteger al bebé. Ahora el debate se centra en si de aquí a un tiempo la población tendrá que volverse a vacunar con la tercera dosis. Parece que la decisión tomará un tiempo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cierra de Edición.